El último que se suscriba es un maldito pringado Chicos, el novio de Mae ahora mismo está conectado Este cabronazo se va a enterar ¿Qué quieres? Tú no eras el novio de la Mae, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues qué pasa, qué pasa, que sabes que ella es mía, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué vas, payaso? Sabes que va a ser mía, lo sabes, ¿verdad? No, 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 yo voy a luchar por ella ¿Seguro? Vale, chicos, esto es la misma partida Que Mae y su maldito cerdo novio Vale, ¿qué te parece si vamos al rincón y rincón 2? Me parece bien, pero una cosa ¿Qué? Me he unido antes a Alta a la Arta ¿Te has unido a la Arta? Sí, pero me ha dicho que luchara por ti ¿Cómo es eso? ¿De qué le conoces? Pues Alta es muy majo, pero ahora quiero jugar la partida ¿A qué viene eso? No, no, pero quiero saber de qué le conoces Pues le conozco de que jugamos juntos en una partida Es majo, es amable Pero da igual, yo no lo sé en la partida Se acaban de tirar a rincón rencoroso Así que simplemente voy a hacerles stream zapping una vez Para que me inviten o les invite yo y que se unan Porque es que si les invitaba ahora mismo Es que Mae 100% nos iba a unir Porque la conozco muy bien Dime que no cae mucha gente aquí, chicos Vale, sí, bien, perfecto, perfecto Tengo esto libre Vale, hay que equiparse muy bien con granadas Con todo, tío Vale, perfecto, perfecto, perfecto Chicos, muy, muy bien ahora mismo Vamos a implementar un poquito de escudo Por favor, cofre, por favor, rezo, rezo, rezo Al dios ruso, al dios ruso, por favor ¡A la mafia rusa! Por favor, qué mala suerte puedo tener, tío Tú, ahora lo digo muy en serio ¿Me podéis dar mis escudos o algo? Fortnite, Fortnite, llama a Fortnite, por favor No me jodas que aquí tampoco hay cofre Pero bueno, ¿qué tipo de suerte es esta? Vale, vale, vale Tengo una maldita seta y tengo un maldito maíz, chicos Este maíz, este maíz va a ser el putísimo maíz de la victoria Y, tíos, llegó el momento del maldito Lamborghini ¡A por ella! Yo me acuerdo que en este Lamborghini llevé a May por primera vez Cuando nos cono... ¿Cómo? Acabo de estropear mi maldito... Vale Vale, a tomar por culo la rueda Vale, el dueño de esta mierda Me va a pagar absolutamente todos los daños que me ha hecho de Lamborghini Cerdo, aprenda a aparcar, inútil Me acuerdo que la primera vez que yo conocí a May Iba en un putísimo Lamborghini Así se ha impresionado una mujer Dejo el Lamborghini porque si voy haciendo tantísimo ruido me van a matar La verdad es que May me da igual En plan, me da igual matar a May Lo único que necesito es matar a su novio Bueno, a su ex novio en este momento va a ser Vale, están ahí los dos, tío Están ahí los dos, tío Yo es que con el franco soy muy bueno Pero es que si yo... Si se falla... Necesito que te quedes quieto Vale, 105, perfecto, perfecto No, me caigo por la colina, tío Me caigo por la putísima colina No, tío Era la oportunidad Era la oportunidad del siglo, chicos Vale, 37 Vale, vale, chicos Vale, vale, vale Sí, 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 sí No pasa nada, chicos, fuera Vale, abajo, abajo, abajo Vale Ese, 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 sí, señor Sí, señor Vale, granada, 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 granada Amigo, amigo Asómate, asómate, va Asómate, asómate Mira, te voy a tirar la última granada y voy a por él Vale, 50, sí, señor Vamos, 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 vamos Toma, 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 toma Toma maices Toma maices Toma maices Vale, me da igual, me da igual ella Ella me da igual, ella me da igual, chicos ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde está el cerdo? Aquí hay manda Aquí hay muchísimos, muchísimos frutos Muchísimas cosas Que si plata Que si manzaras ¿Dónde está? Vale Ha muerto, ha muerto, ha muerto cerdo Has muerto cerdo Invitémosle A ver, cerdo ¿Por qué nos haces stream Snipes? Bueno, las cuestiones de la vida Pues vamos a echar un pvp Cuando tú quieras A mí me da igual Te lo juro que te voy a destrozar la cabeza Pero primero vamos a invitar a Mael Para que vea como te humillo Venga, invítala Por mí genial Para que vea como te reviento la cabeza Ya veremos Chicos, dejad de pelearos ya Mael Vamos a ir a un putísimo pvp Y voy a destrozarlo Si me ganas Voy a ir a tu ciudad ¿A mi ciudad? ¿Vas a venir a mi ciudad? Claro que voy a ir a tu ciudad ¿Qué crees? ¿Que te tengo miedo? Claro que me tienes miedo Si todo el mundo me tiene miedo, chavalín Pues en una semana voy a ir a tu ciudad Vale, trigo Con terminamos ¡Vamos para allá! Vale, chicos Lo único que necesito saber Es que este chico es malísimo Mira, mira Encerradísimo ya Encerradísimo Si es que te he encerrado Si es que no puedes hacer absolutamente nada Pa' tu casa Pa' tu casa Y ahora sí que me vas a tener miedo Porque mira De este escopetazo nadie se salva ¿Qué cerdo? Eres una rata Eres una rata ¿Ahora qué? Ahora no pasa nada Porque yo estoy mejor que tú Y sigo estando mejor que tú Venga, encerrado Encerrado otra vez Si es que te encierro más Madre mía Si es que tú estás encerrado Como si fuera una cárcel esto ¿Tú qué crees? ¿Que me vas a matar así o qué? ¿Que me vas a matar así o qué? Mira, te voy a meter en la escopeta ¿Tipos? Dime Cuidado ¿No os peleáis tanto? ¿Cómo no nos vamos a pelear tanto? Eso es un p***lingo Si estás con un putísimo parguela ¿Dónde estás? Que te voy a enseñar ¿Sí? ¿Sí? ¿O me vas a enseñar Cómo te he hecho yo a ti En el stream sniping? Madre mía Pedazo fracazo Este mi tía Vale, a Mae no la toques ¿Eh, cerdo? A Mae A mi Mae no la toques ¿Eh, cerdo? Mira, ya Como venía ya por Mae Vale, toma ¡Pa tu casa! ¡Pa tu casa! Arta, ¿me has protegido? Claro que te he protegido ¿Qué te crees? ¿Que te iba a dejar Con este chaval cerdo o qué? Segunda ronda, chicos Trigo, te vas a ir para casita Esta vez no, Arta Te digo a ti Que es que te vas a ir más para casita Que otra cosita, chavalín Y dices que vas a venir aquí ¿Y tú dónde vives? ¿Qué vives? ¿Por aquí cerca? ¿Dónde yo o qué? Otra vez tapado Otra vez patado ¿Sí? ¿Tú crees que vives a cuántos kilómetros? ¿A 200? ¿A 300? Incluso menos, Arta ¿Por qué me llamas Arta, tío? Es que parece que soy tu p***ísimo padre Mae Mae Deja la Mae en paz Mae es mío ¡Pues toma! ¿Quién? ¿Ahora quién es? ¿Ahora de quién es? ¡Vamos! Mae, te acabo de proteger Te acabo de putísimo proteger, ¿eh? Muchas gracias, Arta Sí Tercera y última ronda, chicos Si te gano, te acabo de humillarlo, ¿sabes, no? A mí no hay quien me pare Soy un putísimo tiburón Chicos, en este pvp vais a demostrar quién es más valiente Por ahora, no es por nada, pero es Arta ¡Hombre, que sí soy yo, Mae! ¡Hombre, que sí soy yo el más valiente! ¿Quién te ha protegido yo o él? ¿Quién te ha protegido más, Mae? Si te digo la verdad, has sido tú ¿Qué más quiero de un hombre? ¡Fua, fua, fua! No puede ser que una bala Mae, mira, mira Está una bala Es un pringado Mira Me voy a matar desde aquí ¿Cómo que una bala? Vamos, Arta ¡Vamos! ¡Papa, papá, papá, papá! Pues nada, cerdito A esperar una semana que venga Esta quedada me está oliendo súper súper raro Porque ahora mismo son las 6.05 más o menos Y ya oscurece totalmente O sea, ya está súper oscuro como veis Simplemente con la hora y con el área que me ha citado el chaval Ya me está oliendo un poquito raro Porque es una zona de discoteca Así que vamos a hacer una zona de discoteca Si están totalmente cerradas por el tema de Ya vosotros sabéis, YouTube por favor no me censures el vídeo Yo desconfío muchísimo de este chaval Porque no tengo ni idea, ni de qué edad tiene Ni de dónde es, si vive aquí, cuántos años tiene O sea, lo único que sé es que Ha dicho que le llevamos trigo y punto pelota No sé absolutamente nada más Voy a andarme con mucho ojo Porque este chaval me está dando una desconfianza de la leche Porque a lo mejor está un poco loco Y se le va la olla y puede hacer cualquier cosa Pero no preocupes chicos, me incito de ruso Cuidadito, así que desearme mucha suerte Y nos vemos ahí Vale, ya hemos llegado chicos Bueno, chicos, o sea, esto Esto es totalmente abandono O sea, aquí no vive absolutamente nadie No es que me dé miedo Pero sí que me está dando un poquito de mal rollo Porque al fin y al cabo soy una persona aquí Totalmente en una cosa desconocida O sea, fijaros que esto es abandono Abandono totalmente abandono Voy a andarme con muchísimo ojo Porque va a empezar a oscurecer y voy a ir ya con el navegador puesto Para ver dónde me ha citado el chaval Vale chicos, creo que es más o menos por aquí, ¿no? La cubo, o sea, esto era una discoteca en forma de alienígena Una discoteca que lleva sin utilizarse mínimamente dos o tres años Ahora que ya sabéis dónde estoy Creo que ha llegado la hora de ir a donde me ha puesto el chaval Eh, chicos, creo que hemos llegado a nuestro destino Aquí se supone que bailan las chicas ¿Y por qué me ha citado aquí? ¿Si está cerrado? O sea, mirad, fijaros a la entrada Está totalmente destruida O sea, no hay absolutamente nada Hostia, acaba de pasar la puta policía Cago en la puta madre que me parió, te lo juro Como me hayan visto la hemos cagado Vale, es ahí, es ahí, es ahí, chicos, es ahí No me transmiten nada de confianza entrar aquí Así que voy a ir con muchísimo cuidado Porque es que aquí me puedo resbalar y me puedo abrir la puta cabeza ¿Qué pasa? ¿Eres tú, Trigo? Sí Pues hemos venido a quedar, ¿no? Hemos venido a hablar, ¿no? De mi crush ¿Y eso que has venido con otra persona? Llevo aquí tres días Vale, llevas aquí tres días ¿Pero por qué coño vienes con otra persona? Porque me sale de los ojos Vale, pero ¿por qué no se va él y hablamos tú y yo? Se va a quedar aquí porque yo lo digo Bueno, pues vamos a hablar tú y yo ¿Por qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir él? Quita, quita Ah, quítate O sea, ¿por qué vienes con otra persona y no puedes venir tú solito? ¿Te sale de los cojones? ¿Pero por qué siempre está él? Ni que te voy a rajar la cabeza Se queda aquí Vale, si se queda aquí, perfecto ¿Por qué coño me has citado aquí? ¿Qué hablas tú tanto con Mae? Bueno Mae Bueno, se podría decir que Mae es Mae Es mi Mae, ¿se podría decir? ¿Tu Mae? Sí, es mi Mae Mae es mi novia, lo sabían, ¿no? Sí, lo sé Pero sabes que a partir de ahora tu novia Mae No va a ser tu novia, ¿verdad? No vas a volver a hablar con ella en tu vida ¿Qué no? En tu vida ¿Te he ganado unos boxfights? ¿Y qué te crees? Mejor que yo por ganar unos boxfights ¿Ahora dónde vas? No puedo andar No puedo andar tampoco Bueno, ¿qué te quieres? ¿Encarar conmigo o qué? No sé si Tú quieres, me encaro Tú eres español ¿De dónde eres? He nacido aquí, pero mi padre es colombiano Bueno, colombiano contra ruso Pero a Mae A Mae la vas a dejar Yo no voy a dejar a Mae nunca A Mae la vas a dejar Nunca Estamos ahora mismo a un metro y medio Y tu colega también está a un metro y medio Mi colega no se va a mover de aquí Mi colega no se va a mover Si no se mueve tu colega, me muevo yo para atrás Simplemente Quedadnos ahí, quedadnos ahí Lo que vosotros queráis Vosotros podéis andar Vosotros hacéis cualquier cosa Esto se supone que he puesto, ¿no? Yo he venido aquí por mae, lo sabes, ¿no? Trigo Me da exactamente igual Y tú y yo Vamos a tener una Bueno, una pelea no Porque aquí una pelea a lo mejor Aquí está un poco desimpatado Un poquito Pero a lo mejor un poco en Fortnite Te reviento la cabeza Como en los boxfights Sí Sí Cuando quieras Perfecto Antes de irme Vamos a hacer un preguntas y respuestas Que me ha hecho más, ¿eh? Me parece perfecto Que lo voy a publicar en el siguiente vídeo Y en el siguiente vídeo nos enfrentaremos ¿Te parece bien? Perfecto Y aparta squad, la diversión solamente acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí Y también tenéis el vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar No lo sé a Minecraft O a lo que queráis Adiós